In the club, Dariel Nene, L1 Music, DJ Diki, Melly Deseando que seas mía, una noche entera, solo es lo que pido Soñaba que te tenía, y noches en vela, pasaba esperando Tu llegada para tenerte aquí, muy cerquita de mí Y yo besarte ahí, ahí en la boquita Oye que seas mía quiero yo, para besarte, pa' acariciarte Mi amor, en el silencio de la noche, no hay sin reproche Si no es mi coche, hacerte el amor Oye que seas mía quiero yo, para besarte, pa' acariciarte Mi amor, en el silencio de la noche, no hay sin reproche Si no es mi coche, hacerte el amor Y es que me tienes loco, con ese melao, y ese tombao que me tienes trastornao Por ese caminao, que la vida me ha cambiao Y tú sigues ahí, ahí, bailando la fincao Contigo quiero más que una aventura, llenarte de placer y locura Ratarte pa' una parte oscura, cuando en mis brazos acariciándote, recorra tu figura Modela la, los hombres la miran y ella está inquieta Y todo en la disco la quieren sacar a bailar Modela la, con disimulo la miro, conmigo se suelta Tranquilo a mí como que yo me la voy a llevar Oye que seas mía quiero yo, para besarte, pa' acariciarte Mi amor, en el silencio de la noche, no hay sin reproche Si no es mi coche, hacerte el amor Oye que seas mía quiero yo, para besarte, pa' acariciarte Mi amor, en el silencio de la noche, no hay sin reproche Si no es mi coche, hacerte el amor Así que tranquila y no te me amarre, porque viste que este hombre te acorrale Tocándote y subiéndote el traje, y a una esquina de la disco poniéndote salvaje Ma' yo sé que me estás tentando, tanto y tanto, dime hasta cuándo Desde hace rato te estoy logrando, me mira yo te miro así que vamos a devorarnos Ma' yo sé que me estás tentando, tanto y tanto, dime hasta cuándo Desde hace rato te estoy logrando, me mira yo te miro así que vamos a devorarnos Desde hace rato te esperen pronto, no fui al cinco Ya tú sabes, comenzó el ecuación Daniel 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 Gracias.